¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo vamos a ver cuáles son los Pokémon más recomendados para enseñarles el segundo ataque de cargado. Antes que nada deciros que esto no significa que los Pokémon que yo voy a mostrar a continuación sean los mejores para la PvP, ¿vale? Igual os gustan más otros Pokémon porque hay muchísimos o controláis más unas ligas que otras donde muchos Pokémon pueden ser top, pero sí que es verdad que estos Pokémon son quizás de los más utilizados. La gráfica y el estudio que voy a mostrar a continuación lógicamente no lo he hecho yo, aunque sí daré en algunas ocasiones un poco mi punto de vista sobre algunos Pokémon, ¿vale? Pero lo ha hecho GamePress, que es un conocidísimo medio que sabe muchísimo de Pokémon GO y es realmente la fuente de muchísimas tablas de counters, top de Pokémon, etc. Como digo es meramente una tabla informativa que creo que puede venir muy bien, sobre todo porque enseñar el segundo ataque de cargado cuesta según qué Pokémon bastantes polvos estelares y caramelos y está bien saber cuáles son los más indicados o a los que mejor les puede venir a aprender un segundo ataque de cargado. Recuerdo brevemente el coste de polvo estelar que nos piden muchos de estos Pokémon. Los diferenciamos en cuatro clases, primero los que llevamos de compañeros y nos piden un kilómetro para conseguir caramelo andando con ellos, nos piden 10.000 de polvo estelar y 25 caramelos y aquí entrarían los Estarte de todas las generaciones y los Babies. Los que nos piden 3 kilómetros para un caramelo, 50.000 de polvo estelar y 50 caramelos. Los que nos piden 5 kilómetros para un caramelo, 75.000 de polvo estelar y 75 caramelos. Y por último los legendarios o míticos que nos piden 20 kilómetros para un caramelo caminando con ellos de compañero, nos pedirán 100.000 de polvo estelar y 100 caramelos. ¿Por qué recuerdo esto? Porque nos vamos a separar así, según el coste de polvo estelar y de caramelos que nos pidan. Y además diremos para qué ligas son útiles o si por el contrario esos Pokémon nos vendrían mejor solamente para lo que son Raid, counter de los jefes de incursión. Por cierto, a estos Pokémon que solamente servirían sobre todo para Raid enseñarles un segundo ataque de cargado, yo los dejaría en segunda posición a la hora de elegir qué Pokémon enseñarle un ataque de cargado, ¿vale? Preferiría siempre tirarme a los que son útiles en el PvP. No hay que olvidar, por cierto, que buscamos tres cosas principalmente cuando enseñamos un segundo ataque de cargado. Lo primero es que el Pokémon sea útil en el combate, ya sea por las estadísticas que tiene, el set de movimientos... Segundo, variedad en los tipos de ataque. Y tercero, que no olvidemos que queremos hacer cuanto más daño mejor. Quiere decirse, es tontería ponerle a un Pokémon diferentes ataques variados, ¿vale? De tipo, si con ello va a perder eficacia o mucho DPS, daño por segundo a la hora de atacar. Mientras voy explicando todo esto, veréis por aquí al lado algunos de estos segundos ataques de cargado que yo he ido enseñando a mis Pokémon. Poquito a poco, porque ya sabéis que el polvo estelar en mi caso es que sea bastante. Y así podréis verlos combatir. Así que empezamos. Vamos a empezar con los Pokémon que nos piden 10.000 de polvo estelar y 25 caramelo. Empezaríamos con Venasour. Este Pokémon sería útil tanto en la Superliga como Ultra Liga. Y los mejores ataques de cargado serían Planta Feroz y Bomba Lodo. Y bueno, de rápido, Látigo Cepa. Seguido de Charizard, que estaría muy bien con Anillo Igneo y Garra Dragón. Y de ataque rápido, Giro Fuego. Y Blastoise, Hidro Cañón y Rayo Hielo. Y de primero, Pistola Agua. Estos tres Pokémon, a ser Star Trek y haber tenido un Community Day. Serían buenos si tienen ese ataque exclusivo, como he dicho. O sea, sea Planta Feroz, Anillo Igneo o Hidro Cañón. Si no, no merecería la pena enseñarles estos ataques. Sceptile también sería muy útil con la Superliga y Ultra Liga. Si le podemos enseñar Terremoto y Golpe Aéreo. Y de primero, normalmente suelen aconsejar recurrente. Aunque Corte Furia y tendríamos ahí tres tipos bastante curiosos, tampoco vendría mal. Eso sí, con este Pokémon hago un inciso. Y es que yo esperaría a que fuera su Community Day para el ataque que le corresponda. Que debería ser Planta Feroz. Seguimos por Yara II. Triturar de cargado es obligatorio, sí o sí. Y después podremos variar entre Hidrogomba o Enfado de segundo ataque de cargado. Lo que mejor nos venga según el tipo que queramos. Ya sea Dragon o Sea de Agua y de primero Cascada. Seguimos por Typlosium. Anillo o Ignio sin ninguna duda de cargado. Si tenemos alguno de Community Day, si no, no merece la pena. Y Rayo Solar. Muy, muy, muy buen combo. Y de primero, Ascuas. Continuaremos por Meganium. Es exactamente lo mismo. Si tenemos con Planta Feroz. Perfecto, si no yo pasaría en este caso. Planta Feroz y Terremoto. Y de primero, Látigo Cepa. Y por último, un Pokémon que ya os comenté que no vendría nada mal. Es Altaria. Eso sí, para la Superliga. Ataque Aéreo. Y después, Pulso Dragón o Brillo Mágico. Cualquiera de estos dos. Y de primero, Drago Aliento. Yo incluso me diría además por Brillo Mágico. Y tendríamos ahí un combo de tres ataques diferentes. Como veis, la mayoría de estos Pokémon son aptos para Superliga o Ultraliga. Incluso Yarados también para Raid no viene mal. Pasamos ahora a los que piden 50.000 de Polvo Estelar y 50 Caramelos. A Raid Barrier lo aconseja sobre todo para Raid. Aunque para PPP, bajo mi punto de vista, tampoco está mal. Terremoto y Roca Afilada, el mejor combo. Me diréis, Isur no aprovecha el staff. Así que yo lo dejaría con estos dos. Y por supuesto, de primeras, Antiaéreo. Weavill, muy buen Pokémon. Tendríamos a Luz y Juego Sucio. Y de primer ataque rápido, Finta. Y por último, ¿qué aconsejan? A Azumarill. Para la Superliga. Carantoña y Rayo Hielo. Y de primero, Burbuja. Pero yo aquí hago un pequeño inciso. Y es que Azumarill tiene poco ataque y mucha defensa. Y yo para este Pokémon, ojo, bajo mi punto de vista y opinión. No está en la gráfica. Cambiaría a Azumarill por Quarkside. Pokémon Agua Tierra. De combo de cargado le podríamos enseñar Terremoto y Roca Afilada. Aunque Terremoto y Buenbalodo tampoco vendría nada mal. Y de primero, Pistola de Agua. A mí me gusta más, pero ya lo dejo a elección. Pasamos ahora a los que nos piden 75.000 de Polvo Estelar y 75 Caramelos. Metagross, como no. Puño Meteoro, si tenemos de Community Day y Terremoto. Y de primero, Puño Bala. Y continuamos por Tiranitar, como no. Roca Afilada y Triturar. Dos ataques de cargados muy buenos. Y de primeras, podríamos Antiaéreo, si tenemos de Community Day. Aunque si no mordisco, para tener un poquito ese combo siniestro, tampoco vendría mal. Muy bien, me preguntaréis si Dragonite. Dragonite es un Pokémon muy poderoso. Pero quizás para un segundo ataque de cargado, no tenemos esa variedad de tipo. O no hace ese daño en caso de tener que variar el tipo. Entonces, aquí por ejemplo, lo obvian. Continuamos ahora por los 100.000 de Polvo Estelar y 100 Caramelos. Pasamos a los legendarios. Un monstruo que ha gustado muchísimo es Giratina. Garra Dragón, obligatorio de cargado. Y de segundo, Sombra Vil o Poder Pasado. A mí personalmente me gusta más Sombra Vil. Por supuesto, de primero, Garra Umbría. Lugia, con Hidrobomba y ataque aéreo. Y de primero, Paranormal. Latios, que es un Pokémon que no se tenía hasta ahora muy en cuenta. Y que está viniendo muy bien también, tanto para el PvP, Deutraliga, Masterliga, incluso Raid. Sería Garra Dragón, Rayo Solar. Y de primera, Drago Aliento. Fiselia, otro Pokémon que tampoco hemos tenido muy en cuenta. No está a la altura del resto. Pero Anillo Igneo, muy bueno. Y Rayo Aurora. Y de primera, Confusión. Groudon, está encantando en el PvP. Sí, lo sé. Terremoto y Rayo Solar. Para mí el mejor. Aunque también aconseja mucho Terremoto y Llamarada. Y de primera, Cola Dragón. Mol 3, con ataque aéreo y Sofoco. Y de ataque rápido, Giro Fuego. Mewtwo, otro Pokémon que a mí me encanta. Bola, Sombra, si tenemos ese legado sería fantástico. Y de segundo ataque de cargado. O bien, Rayo Hielo, Matadragones u Onda Certera. A mí me gusta más Onda Certera. Y de ataque rápido, Confusión. Y por último, el Gran Rayguaza. Enfadeo sí o sí. Y golpe aéreo o Poder Pasado. Yo quizás me quedaría más con golpe aéreo. Y de ataque rápido, Cola Dragón. Y por último, tenemos los Babies. No en sí. Si no, ya sabéis que podemos ahorrar polvo estelar. Si enseñamos el segundo ataque de cargado. Cuando los Pokémon están sin evolucionar. Entonces, vamos a aprovechar que los Babies nos piden poco polvo estelar y pocos caramelos. Para enseñarles desde chiquititos el segundo ataque de cargado. Para cuando los evolucionemos a su etapa final. ¿Cuáles son los que más interesan cuando los evolucionemos? Que aprendan el segundo ataque de cargado. Vadiu para Rush Raid. Tenemos Rayo Solar y Bomba Lodo sería genial. Y de primero, Kuya Nociva. Sobra decir que de primeras, cuando sea Vadiu o sea un Baby. No le podemos enseñar el combo idóneo. Tendremos que esperar a evolucionarlo. Pero sí podremos ya enseñarles un ataque de cargado. Para que lo tenga ahí y simplemente cambiarlo por NT. De Togibi para Togekiss. Brillo mágico, golpe aéreo. Dos ataques de cargado muy buenos. Y de ataque rápido, Tajo aéreo. De Riolu para Lucario. Bola, Sombra, Fantasma y Abocajaro lucha. Buenísimo y de primeras, contraataque. Smochu lo meten aquí sobre todo para Jinx. Para tema de Raid. Aunque a mí no me convence mucho. Pero bueno, Alud y Psicocarga para Jinx. Y de primeras, confusión. Magdi para Magmortar. A mí me ha gustado muchísimo este último Pokémon. Así que sí le vamos a enseñar al Baby el segundo ataque de cargado. Para el final, que termine con Puño Fuego y Demolición. Y de ataque rápido, Giro Fuego para Magmortar. Vamos ahora con Tyro. Que a mí tampoco me convence excesivamente. Pero bueno, como tipo lucha no está mal. Aunque yo creo que hay otras opciones tipo Machan. Pero bueno, como es un Baby. Podríamos enseñarle para Hitmonchan. Podríamos enseñarle un segundo ataque de cargado. Y cuando evolucione, por ejemplo, a Hitmonchan. Dejarle a Bocajarro. Y Puño Trueno o Puño Hielo. Cualquiera de los dos. De primeras contraataques. Para Hitmonlee. Le dejaríamos a Bocajarro y Roca afilada. Y de rápido, patada baja. Y para Hitmonot, Roca afilada y a Bocajarro. Y de ataque rápido, golpe lucha. Y por último, el Baby LX para Electivire. Trueno, Puño Trueno. Y de primera, Impact Trueno. Un combo total de eléctrico. Pero que hace muchísimo daño. A Suga no le puedo enseñar un segundo ataque de cargado. A Kyogar, o a Swamper, o a Machan. Le podéis enseñar ataque de cargado a quien queráis. Quien mejor controléis. Quien os guste. Pero simplemente dice que estos son los más recomendados. Ya sea, como he dicho al principio. Por la variedad de tipo, por el daño que hace. Etcétera, etcétera. Así que bueno, por aquí os dejo la tabla. Ya digo, de Game Press. Espero que os sirva de ayuda. Porque muchos lo estabais pidiendo o algo así. La verdad es que a mí me ha venido bastante bien. Así que nada. Espero que lo aprovechéis. Y dejadme por aquí en comentarios. Que siempre os leo. Cuáles son, aparte de estos Pokémon. Los que les estoy enseñando un segundo ataque de cargado. O cuáles meteríais en esta lista. Nada más. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en Pranojas Gamer. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.